Ah, Mario, ¿te aburre el debate? No, a mí me parece que creemos que este debate es algo distinto a como somos, lo cual me parece que es medio tonto, es decir, este es un debate armado por la justicia, por el Estado, en donde, bueno, el status quo se va a mantener, nada va a cambiar, nada va a pasar por lo que él dijo, está armado para que no pase nada. ¿Qué estamos buscando en la perversidad general de todos? Ver si mi ley está loco, fue lo primero que estamos buscando, a ver si el tipo iba a saltar como una hiena herida o alguna cosa así. ¿Está pasando eso? Lo charlaremos después. Y después me parece que creer que lo importante es lo que está pasando ahora y no cómo se va a atomizar todo esto en las próximas horas, es lo importante. Después de...